Congestión y largas filas de vehículos en hora pico se evidenció en el paso deprimido de la avenida Quito, que empezó a funcionar el fin de semana. Este martes, algunos conductores tuvieron dificultades para movilizarse por este acceso que conecta con la avenida 29 de Mayo. En el lugar se colocó un sistema de semaforización que ayudará a medir cómo está el tráfico en la zona. Tras el funcionamiento del paso deprimido, se optó también por cambiar el sentido de circulación de los vehículos. Así, quienes manejen desde la río Toachi y quieran girar hacia la izquierda para tomar la 29 de Mayo, ya no será permitido. Los conductores deberán ir hasta la calle Cocaniguas para ingresar al centro de la ciudad. Asimismo, los choferes que circulen por la avenida Quito hacia el centro de la ciudad o en dirección contraria no podrán girar a la izquierda para ingresar a la río Toachi. Otro de los cambios está en la calle Río Blanco. Los vehículos deben tomar la avenida Quito con sentido al redondel del shopping. Yo no veo que hay mejoría, sinceramente. Vea, enfoca ya la cámara para que vea cómo está el tránsito. Yo no creo que haya mejorado en nada. Algunos creen que la obra era necesaria, pero consideran que no cuenta con el diseño y señalización adecuada para su correcto funcionamiento. Yo creo que el diseño está un poco mal en este caso, ¿no? Supuestamente es como para descongestionar, pero yo veo casi lo mismo, el mismo cuello de botella que hacían en la Cocaniguas. Apreciaciones divididas en cuanto a la construcción del paso deprimido en la avenida Quito. Luego de darse por inaugurada esta obra, conductores indican que no existen diferencias en cuanto al tráfico vehicular. Así también, hay quienes mencionan que anteriormente la situación era menos compleja, pero tras el funcionamiento del paso deprimido, consideran que existen más inconvenientes para transitar por el sector y los conductores tardan más tiempo para salir de la congestión vehicular que hay en el sitio. Esta es una congestión más grande que hay aquí ahorita. Todo es novedad, todo el mundo quiere pasar por aquí. Es una congestión, se demora unos 5 o 10 minutos para salir de aquí. Antes se pasaba de una. Este paso deprimido inició en febrero de 2021 y costó más de 2 millones y medio de dólares. Los conductores consideran que es necesaria la presencia de agentes de tránsito para descongestionar el tráfico en esta zona, mientras se implementa la señalización de vida. Entretanto, el otro paso deprimido que se construye en la avenida Quevedo tiene un avance del 65%. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó para Saracay Noticias, María José Macías.